Si hay algo más que necesitas saber Si hay algo más que puedas entender Si a Cristo ya lo has aceptado Él es tu Señor amado Él es tu Señor amado Desde el interior Él te está llamando Él quiere llenar ese vacío amargo Deja que Él se encargue de lo pesado Aligera tu carga, no la estés cargando Aligera tu carga, no la estés cargando De todas las responsabilidades Esta es de nuestra parte Deja que sea quien te cambie Jesucristo Rey, Él sabe lo que hace De todas las responsabilidades Esta es de nuestra parte Deja que sea quien te cambie Jesucristo Rey, Él sabe lo que hace Cada quien es responsable De que Él viva y viera nuestra parte Él está dispuesto a conquistarte A consolarte y amarte A consolarte y amarte De todas las responsabilidades De todas las responsabilidades Esta es de nuestra parte Deja que Él sea quien te cambie Jesucristo Rey, Él sabe lo que hace Es sabe lo que hace Es sabe lo que hace